y un verdadero honor estar con ustedes porque la verdad para mí era una prioridad realmente una necesidad biológica tener contacto con ustedes con mi ciudad de Córdoba con la que me formó, con la que me dio vida y todo Bueno, varias cosas que estaba escuchando recién a la doctora Barbás respecto a la pandemia que está pasando, bueno, la pandemia, lo que está pasando aquí con el hospital italiano todos los médicos, todos, yo, el que se recibió ayer, el que se recibió hace 20 años todos tenemos un pluritrabajo, o sea, no solamente vamos a estar en un sitio sino en varios sitios a la vez y en contacto con muchos médicos a la vez porque nos juntamos siempre y esto es como una cancha de fútbol yo estoy por un lado, pues la mitad de la gente que está de este lado son todos míos y la persona que está enfrente mío que quizás está enferma y suele estar más como médico que toda la otra mitad de la cancha esto va así, la pandemia va a ir así Bueno, en tu caso te tocó además transitar la enfermedad vos te contagiaste de coronavirus Sí, yo cuando comencé, yo estoy en Barcelona, una clínica privada que actualmente está recibiendo a todos los pacientes de hospital público porque está todo colapsado bueno, ahora le estamos saliendo del confinamiento pero sí, al principio aproximadamente el 14 de marzo comencé con los síntomas pero de una gripe normal así que tampoco es exagerado porque siempre lo digo una persona de mediana edad que no tiene ningún antecedente patológico que no toma medicación, en mi caso soy una persona sana y tuve una gripe normal de dos a tres días, fiebre, tos, dolor de cabeza y nada más y decidí pasarla cuando me confiné en casa porque me hicieron el frotis diapositivo decidí quedarme en casa con mi marido y con mi hijo de cinco años para que la pasáramos todos y si en todo caso tenían algún síntoma los tuvo mi herido también por lo cual lo traté solamente con antiinflamatorios y antitérmicos como la dipirona en ese caso y en tu caso cuando te diagnostican el coronavirus ¿hubo algún protocolo con los otros hospitales donde vos trabajabas? que hoy es el gran tema en Córdoba los médicos que tienen contacto con varias instituciones de salud Uff, si te dijera ¿con quién estoy hablando? ¿con Mariano? Sí, así es, buen día Mariano, buen día sinceramente vamos a ir a lo concreto a nivel mundial, esto es un desorden, un desastre por donde se lo mire uno intenta buscarle una estructura pero cuando a mí me diagnosticaron me lo diagnosticaron 15 días después por el hisopado la clínica me di cuenta yo sola porque soy médico pero yo sola le dije al médico de cabecera dame la baja porque no me quieren hacer el hisopado porque habían tan pocos reactivos no habían tan pocas pruebas para todo el personal que se los hicieron a cierto tipo de personas entonces a mí 15 días después se determinó que lo tenían pero si no hubiese sido un portador activo ¿entiendes? Sí, sí o sea que en Córdoba no sé qué sucederá pero el protocolo que se debe seguir es hacer si hay algún sanitario que está con la clínica es decir, fiebre, sostenida, tos, seca, cefalea se tiene que hacer el hisopado y la meldica de sangre y la pesca de reticítica si hay un cuadro viral agudo entonces a partir de ahí se tiene que aislar y hacer la cuarentena pero en este momento todos esos médicos que están positivos también tienen que estar de baja a partir de ahora Claro Doctora, nosotros estamos leyendo o las noticias que nos llegan desde España es que lentamente comienza una reapertura que hay como un intento de volver a una cierta normalidad ¿cómo viven ustedes eso? si realmente es así y también preguntarte si en los momentos más críticos de la situación que vivió España realmente existió esta frase que se compartió a nivel mundial que era elegir quién vivía y quién moría Sí ante todo me queda primero esta parte porque todavía seguimos con el tema del duelo de la cantidad de gente muerta que hemos vivido a nivel personal se han muerto muchos compañeros se han muerto muchos padres de amigos muchos pacientes y realmente en algún momento fue tal el colapso que decir hay cama para este paciente porque tiene que estar en una habitación con ciertas cosas con ciertos medicamentos que no lo puedo tener en urgencias entonces es decidir si dejo a este paciente o subo a este otro que está peor si no tengo camas en cuidados intensivos ¿a quién subo primero? ¿a este que está peor o a este que está recontra peor? ¿me entienden? entonces el que entra en cuidados intensivos perfecto entre comillas pero el que se queda con nosotros que no tenemos los mismos medios que cuidados intensivos se nos muere o sea era entre la vida y la embarcada actualmente ¿cuál es la situación a nivel de España? estamos saliendo del desconfinamiento vamos saliendo progresivamente y tiene que ser así lo que siempre dije inmunológicamente tiene que ser así porque todos hemos cumplido la cuarentena todos nos hemos guardado en casa salvo las personas que teníamos que seguir trabajando así como sucede allí el tema de los mercados de las panaderías de los repartidores todo tema de que tenga que seguir manteniendo la base alimenticia de las cosas básicas tiene que estar abierto pero aquí sí que se esté saliendo y por suerte se está saliendo bien se tiene miedo a una probable reincidencia que puede llegar a dar no sé de aquí a un mes o dos cuando ya esté abierto el confinamiento pero bueno hace unas semanas empezaron a salir los niños ahora que el fin de semana comenzaron a salir los deportistas por la mañana ahora en frantera luego salen las personas de los abuelitos de 10 a 12 de 12 a 7 de la tarde salen los niños y luego de nuevo los abuelitos y luego de nuevo los deportistas pero no todos claro pero si el desconfinamiento es real es real y se está dando de manera positiva y el número de muertos y el número de enfermos se está disminuyendo así como se estaba esperando como la curva de los caos va bajando bajando correctamente bueno es como vos lo decís Silvana la verdad es que va a llevar un tiempo salir del duelo pero realmente escuchar estas noticias es muy bueno sobre todo para el resto del mundo que también está mirando lo que sucede allí así que te agradecemos enormemente esta comunicación con nosotros nos quedaríamos charlando mucho más sabes que en la tele el tiempo es así de cortito así que gracias yo lo único que voy a pedir una cosa un segundo antes es que por favor dos cosas no colapsen las urgencias porque Córdoba tiene muchos hospitales muchas clínicas no las colapsen a pesar de que tengan un criterio muy válido no vayan a la urgencia si tienen algún cuadro gripal griposo aguantárselas en casa tomar mucho líquido algún analgésico antiinflamatorio y la segunda por favor por favor se los pido que cumplan la ley si se tienen que quedar en su casa se quedan en sus casas no hay tu tía en este caso no hay vuelta atrás hay que cuidar del otro como el otro me va a cuidar a mí si nosotros estamos todos unidos se va a salir todo más rápido de toda esta situación así que guardarse en vuestras casas limpiarse correctamente las manos salir cuando se tenga que salir uno solo y que cuando empiece el desconfinamiento que va a llegar hacerlo como corresponde con mascarilla siempre lavanten las manos siempre llegando a casa dejando toda la ropa donde corresponde pero por favor la prevención así como lo comentaba el infectólogo lo comentaba la doctora Barbar la prevención aquí es el único remedio y es lo único que tenemos y nada más y muchas gracias por estar bueno